saludos amigos en este vídeo tutorial les voy a poner mi solución a la parte 3 de este ejercicio o si prefieren llamarlo al ejercicio 3 para mí más bien como una parte del mismo ejercicio porque están bien entrelazados estas partes entre ellas mismas ok vamos a recapitular muy rápidamente en qué consistía este ejercicio y era que la primera parte era una vez que le tomemos la fotografía a una pieza que querramos hacerle su diseño utilizando ingeniería inversa le tomamos la fotografía y la escalamos ya vimos cómo se hacía por aquí van a aparecer enlaces a lo que le pueda a lo que yo considere que le pueda ser útil por ejemplo la solución y el planteamiento de esta primera parte en la segunda parte lo que hicimos fue rotarla si planteamos como como rotarla ahí le les dejé la solución en el bueno en uno de los ejercicios también va a estar por acá y ahora vamos a trasladar esto para que quede de una manera conveniente para que nos sirva como apoyo a a la creación de un croquis y eso lo que queremos hacer luego está bien entonces qué es lo que vamos a hacer acá bueno en este caso tenemos esta pieza tú voy a hacer cualquier otra que ustedes tengan por ahí y lo que voy a hacer es lo siguiente fíjense yo voy a mantener el cuerpo que teníamos en el ejercicio anterior y aquí tengo los planos y los ejes cartesianos asociados a ese cuerpo lo que yo voy a hacer es seleccionar un punto respecto a estar de un punto de esta pieza para colocarlo aquí en el origen está bien y cuál va a ser el punto bueno cualquiera puede ocurrirse en el punto que quiera yo voy a seleccionar que esté por aquí y lo va a colocarlo para acá como voy a encontrar este punto aquí bueno aquí esto tiene un redondeo no entonces lo que voy a hacer voy a trazar un segmento de recta por acá vertical un segmento de recta por acá horizontal y donde se crucen ahí van a estar un punto y ese es el punto que voy a trasladar para acá no va a servir para trasladar toda la imagen está bien eso es la idea entonces ya para la rotación hicimos algo parecido y ahora vamos a hacer esto pero para la traslación entonces ya tenemos un objeto dynamic data donde tenemos donde tenemos el ángulo que lo rotamos y ahora vamos a colocar agregarle un sketch un croquis donde vamos vamos a usar para tener cuanto hay que mover esta imagen horizontalmente y verticalmente para que el punto que hemos seleccionado coincida con el origen bien entonces vamos acá vamos a crear un croquis yo hice una sugerencia al grupo a la al al foro de fricat que a mí me parece que los nombres de los croquis que se crean deberían estar deberían hacerse al principio de su creación cuando se crea pues entonces le damos aquí ok yo voy a llamar este croquis luego que lo llama sketch 001 lo voy a llamar traslación pero eso lo puedo hacer después que me salga de acá entonces venimos con lo que lo que me interesa acá yo voy a ubicar un segmento vertical y un segmento horizontal y voy a restringir lo que sean del mismo tamaño y luego le doy un valor lo que quiero que esté completamente restringido entonces voy a decir que este no está igual y ahora lo que voy a hacer es mover este punto para que la vertical la vertical perdón y lo horizontal queden como yo considere que está vivo desde el punto de vista de la de lo que puedo captar esté correcto ahí tenemos eso ok y una vez dicho esto yo le voy a dar a decir que esto va a tener la altura una longitud vamos a darle esto que está acá lo que quiero es que esté restringido y ahora voy a restringir este punto con la distancia horizontal y la distancia vertical a este punto entonces vengo para acá un punto aquí seleccionado otro punto acá seleccionado y le digo que esté esta distancia que justamente lo que me hace falta trasladar y a esto le voy a nombrar a esta restricción la voy a llamar horizontal horizontal y fíjense que la estoy escribiendo aquí con minúsculas eso tiene que ver con cuando importe estos nombres entonces le doy aquí horizontal por una parte ya tengo esta otra vez la pregunta sigue en pie se lo voy a decir luego como hice para tener esto y ahora venimos este punto y este punto acá lo seleccionamos y le damos aquí lo fijamos y le decimos aquí vertical 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 le estoy diciendo que estoy empezando este nombre con una letra minúscula y con eso ya tengo mi croquis se dan cuenta completamente restringido y le doy ok ahora lo que voy a hacer es le voy a cambiar el nombre a esto y a esto lo voy a llamar traslación traslación ok y ahora lo que voy a hacer es algo la contraparte lo que hice para la parte de rotación selecciono el objeto dynamic data con control y un clic aquí selecciono esto y ahora ya puedo importar las restricciones con nombre ahí les doy un clic y entonces me vuelve a dar la advertencia ya yo me la he leído esto unas cuantas veces y le digo que si que lo haga y ya tengo cuando me voy al objeto dynamic data aquí dice importada desde traslación entonces tengo a esto se lo hubiera colocado el nombre este en mayúscula para que aquí me aparezca esta parte aquí me equivoqué en lo que quería hacer pero bueno ya lo voy a dejar así porque la idea es que es la técnica aquí esto es como algo de detalles menores ok ahora yo lo que quiero es trasladar este punto de aquí para acá que cantidad bueno la cantidad que me da la horizontal lo que lo que se llama aquí traslación horizontal y luego en la vertical lo que dice traslación en la vertical ok fíjense que aquí esto tengo que correrlo hacia la derecha que hace a lo positivo del eje y esto lo tengo que correr hacia abajo que es hacia lo negativo del eje del eje x del eje y respectivamente me refiero ok vamos a mantener esto y vamos ahora hacia la pieza y vamos a cambiarle aquí la posición entonces aquí en esta parte vamos a decirle que esto sea db horizontal db traslación horizontal ok y me queda eso y entonces le voy a aceptar fíjense yo le voy a dar aquí aceptar y fíjense cómo está la imagen cuando le doy aquí me voy a bajar y entonces se mueve la cantidad justo que debe moverse para estar ahí de acuerdo a lo que hice y ahora aquí va a haber algo un poco diferente aquí le voy a dar db punto le escribo vertical y veo que aquí está traslación vertical y le doy por aceptar ahora qué pasa aquí fíjense lo que va a pasar acá si yo muevo esto una cantidad tal cual es vamos a ver qué efecto trae trae aquí y en vez de bajar sube está bien porque fíjense que esto se tiene que mover en el sentido negativo del eje entonces lo que para corregir esto le pongo acá le digo que menos la distancia vertical que calculé y con eso ya tengo vamos a ocultar esto con eso ya tengo la imagen en donde la quiero y eso es todo lo que lo que les quería mostrar en este ejercicio de tres partes con esto creo que ya es suficiente para usar este banco de trabajo para lo que querramos me parece y si hay otras cosas por ahí bueno se pueden ajustar luego pero con esto con estos tres ejercicios y sabemos cómo escalarlo cómo rotarlo y cómo trasladarlo tenemos gran parte de la tarea que se nos pueda presentar cuando querramos hacer ejercicio en ingeniería inversa utilizando el banco de trabajo de imagen bueno eso es todo lo que lo que lo que les tengo por esta tercera parte tercera y última parte de este ejercicio entonces si si les ha gustado bueno los invito a que le den like pulgar arriba también a que lo invito de paso a que se suscriban a mi canal y a que le den a la campanita para que youtube les avise cuando suba otro vídeo entonces no me queda más nada por ahora sino desearle que la pasen bien y bueno nos vemos en el próximo vídeo saludos y hasta la próxima chao